¿Listo? Y amigos fanáticos, nosotros continuamos con más Desde las Gradas, y en esta oportunidad tenemos el honor y el placer de presentarles a Richard Gusech Rich Gusech de Goose el pitcher cerrador de los Yankees de Nueva York en la época de los años 80 y 70 Mr. Rich Gusech, welcome to our show Desde las Gradas ¿Qué es el feeling de estar aquí en Maracaibo right now? Estoy emocionado Este es mi primer viaje a Venezuela y fui a Maracaibo ¿Dónde fui a la mañana? Maracaibo ¿Qué es el día de hoy? Y ven aquí todos han sido tan maravillosos la hospitalidad que ha sido shown para mí y mi esposa es segundo a nada y todos han sido tan maravillosos a nosotros y estoy esperando a una gran semana aquí con los fanáticos y apoyando el béisbol aquí en Venezuela a lot of great players from Venezuela come to America and in the big leagues and have great careers and you know it's great for me to come over here for the first time and be a part of their baseball here in this great country It's a huge honor It's a huge honor for us having you here and I want to give you the welcome to Maracaibo in the name of all the press people and also I want to ask you if you're going to play in the softball game I see you in very good shape are you going to play in the game? I'm in good shape but my shoulder I have to have a surgery on it when I get back the day two days after I get back to the United States I get rotator cuff surgery so I'm just going to hang out sign some autographs and watch watch the young guys play the game can you give a little message to all the little guys that are watching this show right now and want to become a legend like you are right now yeah you know baseball is a very difficult game to play but it takes a lot of work perseverance and practice and have fun thank you Mr. Woods y nosotros continuamos con más desde las gradas thank you Mr. Woods you're welcome